En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo, en la Plaza de Armas de Linares, de 11 a 13 horas, hubo varios que están relevando la importancia de la celebración y especialmente destacando los derechos de la mujer. Nosotros tenemos cobertura provincial, por tanto, damos atención, orientación y atención a mujeres que viven violencia en contexto de pareja acá en la comuna de Linares. Recibimos una invitación desde la institución, desde Carabinero, para acompañarlos y colaborar hoy día en esta iniciativa, esta actividad que están realizando. En la oportunidad se entregaron folletos de manera de hacer conciencia de la igualdad de derechos. El llamado en general es a la comunidad a respetarse, ¿cierto?, y a trabajar y aportar diariamente en la equidad de género. Nosotros somos un programa que apuntamos a eso, a la equidad, a la equidad de género, a la equidad en el acceso a los derechos y el llamado es a construir una sociedad más respetuosa. Es necesario cambiar la cultura de la violencia, comprender que esta forma de convivencia debe ser diaria, no solo por alguna fecha que se aproxime.